Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos a Kiosco de Prensa, este espacio de información diferente y amplio, lo más posible, para que os presentemos el menú informativo y vosotros podáis luego elegir qué queréis consumir. Bueno, vamos a... perdonad, ya empezamos antes de empezar el programa, con la guerra espera habitual, y hoy, con el día que ha aparecido, pues imaginaros. Bueno, ya, si no queréis salir a la calle, hoy hace un día de perros. Bueno, jueves 22 de febrero tenemos a los controles a Raúl Martínez para que os haga llegar la emisión a vuestras casas y para recoger vuestra llamada, si queréis. Bueno, los micrófonos también los tenéis disponibles y las redes sociales para poneros en contacto o hacer lo que queráis, una pregunta, una crítica, una queja, una propuesta, lo que queráis. Y a los micrófonos, pues como cada mañana, a Cristóbal Haró, para haceros la lectura correspondiente de toda la actualidad. Bueno, empezamos con los periódicos... Un saludo a toda la audiencia, por supuestísimo, agradecer vuestra escucha ahí al otro lado, y ya sabéis que sin vosotros pues no habría radio. Bueno, empezamos hoy jueves con las portadas de los periódicos en papel, impreso, los cinco periódicos de aquí, de tirada mayoritaria en España. Y las noticias que han elegido para la portada, los diferentes periódicos, son las siguientes. El Centro de Inteligencia Español dice que Rusia mató al desertor ahí en Alicante, en la Villa. Lo cuentan en el país solo. En la misma portada nos encontramos que un político europeo dice que no hay que tener fatiga con el tema de la guerra de Ucrania. También nos cuentan en la portada del país que el 82% del Parlamento israelí rechaza el Estado palestino. No solamente rechaza el Estado palestino, rechaza que cualquier palestino esté vivo, por lo que se ve. Bueno, en el país y en la vanguardia nos cuentan... Es curioso el asunto, ¿no? Marruecos abrirá las aduanas, pero ya veremos cuándo. Pues muy bien, encantado. Luego, al respecto de esta noticia de Pedro Sánchez del Marruecos, hay otra noticia en los diarios digitales diferente. Bueno, los aficionados a escuchar la radio aquí en Buñol, de vez en cuando alguno o alguna, me han llamado para decirme que siempre estoy hablando mal de unos partidos y no de otros, ¿no? Pues aquí tenemos la explicación de por qué hablo mal de unos partidos y no de otros. Porque para hablar más del PSOE tenemos a toda la prensa mundial. Bueno, lo del ex asesor de Ábalos, detenido por hacer, por cobrar comisiones con las mascarillas, lo cuentan en el país, en el ABC, en el Mundo, en la Razón, en Levante, Mediterráneo, 20 Minutos, Información, las provincias y todos los diarios digitales. Ya no hace falta que Cristóbal esté hablando mal del PSOE, porque para eso tenemos a toda la prensa española. Bueno, y me parece una indecencia que un político o un asesor de un político cobre comisiones, igual que me pareció mal que el hermano de una presidenta hiciera lo mismo, ¿no? Bueno, lo del tsunami. Ya sabéis, la movida esta de Cataluña, el juez este García Castellón, que les acusa de terrorismo y ha pedido a Suiza que corroboren su versión y Suiza le ha dicho que ni hablar del peluquín, que eso es una barbaridad. Bueno, pues aparte, un error del juez del caso tsunami dice que igual lo tumba todo el procedimiento. Lo cuentan en el país. En ABC, hablando del terrorismo de tsunami, nos cuentan que los fiscales, pues los que están de acuerdo con que hay terrorismo, están de acuerdo con su jefe y les han dado un informe para que continúen con la historia. También lo cuentan en La Razón, claro. ABC y La Razón y El Mundo son del mismo, de la misma manera de ver la información. Bueno, en la portada del país nos hablan de Pedro Mir, debe ser un entrenador, y han entrevistado a uno de los deportistas que entrena con él y por lo que se ve está haciendo barbaridades. Bueno, en El Mundo, vamos a otra historia. En El Mundo nos cuentan que las pruebas para acabar con el equipo antinarcotráfico, pues no se verificaron y no sé qué y no sé cuántos. Es todo el mundo. La ley separatista, esta que el gobierno de Cataluña había propuesto un proyecto de ley en El Mundo, y ya veréis cuánta punta le sacan a este tema. Lo del PSOE y García Page, leedlo vosotros porque a mí me da vergüenza leerlo, ¿no? Dice que le recuerda al estalinismo lo que está haciendo el PSOE con García Page. No dice lo que está haciendo García Page con el PSOE, pero en fin, eso ya cada uno que lea sus noticias defendiendo su manera de ver las cosas. Bueno, en La Razón nos hablan, y en La Vanguardia también, de las movilizaciones del campo, y nos cuentan en la portada del Mundo el declive del Japón. Declive económico, declive demográfico, declive de todas clases. No es el único país que en declive, ¿no? En España también los nacimientos están bajando estrepitosamente. Bueno, esto nos lo cuentan en La Razón, que cae la natalidad a los niveles de 1941, en plena guerra civil española. En fin. Y también nos cuentan que Marlaska ha sido reprobado por el Senado. No me extraña, el Senado está todo controlado por el PP, y ahí reprobarán a quien quieran, por supuesto. Bueno, en La Vanguardia, ahí terminamos. Ahí nos cuentan, uno de los mandos ahí del asunto, que la operación Barbate no tiene ninguna... se hizo impecablemente. Pues adelante. Y luego también nos cuentan en La Vanguardia que el Barça empató a uno con el Nápoles, que esto lo vamos a ver ahora en los diarios deportivos. Aquí, a ver, aquí hay de todo. Nos cuentan. Una entrevista a Mariona, una jugadora de la selección española de fútbol. En el Marca. El Barça que empató con el Nápoles, aparte de Marca, nos lo cuentan en Mundo Deportivo y en Sport. Mira. Y en As, claro, por supuesto. Digo, qué raro. Más cosas. A las 20 horas se enfrentará en básquet. España... Casi todos los periódicos hablan de... Se enfrentará Ricky. Ricky, no sé cómo se llama. De la selección de básquet española. Se enfrentará con el Letonia. Lo cuentan en todos los periódicos deportivos. Y luego aquí, los esguinces, depende quién se haya esguinzado. Perdonad la broma. Si es Alcaraz, el esguince lo cuentan en Mundo Deportivo. Si el esguince es de Gritman, lo cuentan en As. Y los dos son leves, eh. No os preocupéis. Bueno, en... A ver dónde más cosas por aquí. El Sport Oporto... Eh, no. El Sport Oporto no. El Oporto quedó 1-0 con el Arsenal. Lo cuentan en Sport. Y en As nos cuentan que el Betis se enfrentará al Zagreb. Y ya está. Con esto terminamos la información deportiva que, como veis, es muy diferente a la que pueden proporcionar los aficionados porque yo no soy ni aficionado ni comentarista deportivo ni, por supuesto, sé prácticamente nada de todas las múltiples ligas, campeonatos, copas, superligas y todas estas cosas que hay por ahí. Bueno, vamos a los diarios económicos y aquí vamos a acabar todavía más rápido porque la verdad es que hoy las portadas eran tremendamente aburridas para los españoles en general. Me he quedado con una cosa que me ha llamado la atención de la portada del economista. Cabify, esa plataforma que explota trabajadores, pone a la venta licencias de VTC antes de que se las otorguen. Aquí el capitalismo se está convirtiendo ya en pirateo. En fin, qué pasa, qué economía de mercado estamos creando, madre mía. Y aquí todo el mundo lo acepta como normal, aquí no pasa nada. Que vendan cosas que no tienen y todo el mundo, y además lo publican en las portadas de los periódicos. Si le pasa a ti o a mí, enseguida viene la Guardia Civil y nos mete en la cárcel. Pero oye, las multinacionales es la ventaja que tienen. Bueno, y luego también nos cuentan que la Guardia Civil ha detectado un fraude de 140 millones de euros en la venta del diásel. El otro día me enteré cómo lo hacen. Si queréis saber cómo lo hacen, me lo preguntáis. Bueno, y ahora vamos a la Comunidad Valenciana y aquí los periódicos. Hoy sí que están todos de acuerdo, ¿eh? Mediterráneo, Levante, 20 minutos, información, las provincias y el campo. El asesor de Ábalos detenido por cobrar comisiones. Bueno, el Ayuntamiento, en el Levante también nos cuentan que el Ayuntamiento de Valencia quiere que Lim avale al Mestalla para el Mundial de Fútbol que tiene que llegar no sé cuándo. Bueno, es curioso, hay una noticia de freno al desahucio de 40 familias, supongo que será en Valencia. Es la portada de Levante. La dimisión de la directora del IBAM, también porque presuntamente cedió terrenos a alguien que le votó para ocupar el puesto. Bueno, lo cuentan en Levante y en las provincias. En las provincias lo de Lim, el propietario del Valencia Club de Fútbol y siempre metiéndose con él, claro. Cuando es el dueño, hace lo que cree conveniente y los demás pues aguantar, si no que no se vendan. Bueno, nos cuentan en Levante y en 20 minutos que Pedro Sánchez ha ido a Marruecos. En los diarios digitales veremos una parte de la noticia que no nos cuentan. Bueno, en Levante, Mediterráneo y en 20 minutos, lo del retraso de las mamografías que el defensor del paciente quiere que investigue en el respecto. Lo del pirómeno del Saler solo aparece en la portada de Levante. Al diario Mediterráneo sí que lleva sus cosas diferentes del resto de las portadas. Por una parte, las naranjas de zumo que están a precios de oro. Yo no lo entiendo muy bien porque la naranja de zumo es más cara que la normal, pero en fin. Y las referencias a que las mafias ganan no sé cuánto. En fin, historias de la agricultura que nunca nos explican muy bien porque, claro, como tienen que explicar muchas cosas que no quieren explicar. Bueno, las gallatas, también en la portada del diario Mediterráneo. El padre violador de Castellón, un padre que violó a su hija desde los 10 hasta los 14 años. Lotín, un jugador de no sé dónde que refuerza al Castellón. Que las mujeres en Castellón ganan 5.000 y pico euros menos al año que los hombres en Castellón y en todas partes. Y lo de esta noticia es que es interesantísima. Mira, en el diario Mediterráneo, ¿eh? Solo lo ponen ahí en todos los diarios de España. El aeropuerto del Prat en peligro por la subida del mar. Qué cosas nos enteramos mientras piden la ampliación empresarios y políticos de derecha y del PSOE. Bueno, en 20 minutos nos cuentan las movilizaciones del campo y la sentencia que espera ya a Dani Alves. Y terminamos con el diario informaciones que nos cuenta, mira, el arquitecto municipal de Alicante ha sido detenido por sus relaciones con un narco. Qué raro que nos detengan a Feijóo con sus relaciones con el otro narco. En fin, me voy a reír un rato y perdonar los votantes del PP que yo, a mí, el PP, pues aparte de los daños que me hace, no me preocupa lo más mínimo. Bueno, en la estación de Trump también se va a construir en Alicante. También lo cuentan en informaciones. Y el asesinato del desertor ruso que están investigando. Bueno, con esto terminamos la información de los periódicos de la Comunidad Valenciana. Como veis, muy entretenido el tema. Y vamos a acabar con cinco noticias de los diarios digitales, porque no me ha dado tiempo más, porque la verdad es que estaba la cosa completa. Perdonad. Vamos allá. En el diario público, la noticia que os comentó del encuentro de Pedro Sánchez con Mohamed VI, el monarca, otro monarca que vive a cuerpo de rey en París. Los de Marruecos lo tienen en París y nosotros lo tenemos en Abu Dhabi. Bueno, Mohamed VI agradece a Sánchez, a Pedro Sánchez, su postura sobre el Sáhara. ¿Sabéis cuál es la postura de Pedro Sánchez sobre el Sáhara? Pues que se las apañen con Mohamed VI, que España no va a decir ni mu. El gobierno de España, claro. Ni el PP ni el Pedro Sánchez del PSOE van a decir ni mu. Tranquilos. Los otros de izquierdas, como no los vota nadie, pues no cuentan. No os preocupéis. Bueno, en Estados Unidos reconocen, el gobierno de Estados Unidos reconoce que existe el riesgo de que Julian Assange sea condenado a la pena de muerte si es extraditado a Estados Unidos. Ya lo sabemos todos los que estamos, los poquitos interesados por saber el destino de Assange. Al resto de la comunidad internacional importa un pimiento que maten a un periodista por informar de los crímenes de Estados Unidos. Bueno, cosas que ocurren. Bueno, vamos al diario.es. Andalucía destina 120 millones de euros para contratos a dedo para derivar pacientes a clínicas privadas. Ya sabéis lo importante. Bueno, no lo sabéis. La gran mayoría no lo sabe. Lo importante que es estar bien informado porque luego, como la gente vota, si no tiene información, pues puede votar a gente que no conoce. En fin. Bueno, también os cuentan aquí, para terminar. Ay, se me ha olvidado apuntar el último del diario.es. Así, lo tengo, lo he apuntado. Menos mal. Bueno, dice que esta no es la última. Los niveles de mercurio en el atún no han bajado desde 1971 pese a la reducción de emisiones. Reducción de emisiones de mercurio al mar. Pero nada, los atunes siguen creciendo en concentraciones de mercurio. Aunque no nos lo cuente nadie, claro. Así que podéis continuar comprando en el super atún que podéis contaminaros con mercurio, que nadie os lo va a contar. Más que el kiosco de prensa de Radio Buñol. Bueno, y luego un artículo muy interesante para todo el mundo, porque todo el mundo está enganchado a las pantallitas de los móviles y a cualquier pantalla. Y aquí una periodista del diario.es ha hecho una prueba porque cuando comprobó que en su teléfono móvil se pasaba más horas delante del teléfono que trabajando durante toda la semana, pues quiso poner soluciones. Y a través de la pantallita buscó soluciones. Y hay una muy sencilla. He estado una semana apagando el móvil una hora antes de ir a dormir y esto es lo que ha cambiado. Todos aquellos y aquellas que estéis enganchados sin saberlo a los móviles podéis leer el artículo y os enteraréis de todos los males que las pantallitas están provocando con las redes sociales en todos y todas vosotros y vosotras. Y si queréis empezar a curaros, pues ahí tenéis el sistema. Lo pone en el diario.es. Bueno, vamos ahora a lo que cuentan los diarios digitales de aquí de la localidad de Buñol y empezamos por hoy un clic que nos cuentan. A ver dónde lo tenemos, que estas pantallitas se desplazan y van cambiando. A ver, Federico Verdet presenta en Buñol el país valenciano en el ciclo revolucionario de 1848 y la armónica de Buñol celebra su concierto de invierno y aquí esta revista nos pone una serie de imágenes. Vamos a Comarcal CV que nos cuentan. El circuit Ricardo Tormo de Cheste celebra este fin de semana el Porsche Spring Challenge Southern Europe y en tu comarca aquí como de costumbre últimamente lleva la tira de noticias nuevas y ya vamos a por ellas. Nos cuentan esto de la olla de Buñol Chiva. La cridad y los actos de prefallas de este fin de semana preludien los días grandes de la falla Godaila en Godelleta. Tenemos aquí todo el calendario de actividades. De alborache. La cridad de alborache enciende la mecha en la olla para vivir las fallas de 2024. La sala raga del molino galán de Buñol acoge este viernes la jornada informativa Territorio Buñol pensando el futuro. Ahí dicen según me he enterado yo por las redes sociales de que se pretende informar a la población de todas las a nivel ambiental a nivel de marco plantas y a nivel de previsión de planes del ayuntamiento. Puede estar interesante acudir y que por lo menos nos cuenten el ayuntamiento y todos los organismos oficiales cuáles son los planes y cuáles son las intenciones tan interesantes. Bueno el chivano Hugo García Rodrigo sigue cosechando medallas en la danza. En alborache Valencia Turisme acerca a los destinos de alborache Carcaixen Gandía y Manises a las agencias de viajes. Qué curioso. Bueno y luego la previsión de fuertes vientos no hace falta más que asomarse a la ventana obliga a aplazar la jornada de puertas abiertas de emergencias en Chiva al mes de marzo. Y con esta última noticia terminamos la actualidad en Buñol y en su comarca y también el repaso de todas las noticias que me he encontrado esta mañana en todos los medios para ponerlos a vuestra disposición y ya vosotros elegir dónde os informáis y cómo. Tenéis vuestro criterio para poder hacerlo convenientemente. Ya tenéis por lo menos el menú disponible y ya vosotros elegís. Bueno muchísimas gracias por compartir estos minutos de información con nosotros y ahora ya os dejo en la sintonía de Radio Buñol y luego también invitaros si queréis volvernos a escuchar a las 12 con a vista del 15 de mes y mañana a todos los aficionados a estar bien informados en este kiosco de prensa hasta la misma hora. Muy buenos días y hasta mañana. Bueno hasta dentro un rato. Gracias por ver el video.